Ayuda al muñeco teledirigido a salir del laberinto con 10 puntos. Ni más, ni menos. Muy bien. Objetivo conseguido. Muy bien. Objetivo conseguido. Mmm, te has pasado de 10. Vuelve a intentarlo. Ayuda al muñeco a hacer un recorrido, por el interior del laberinto, para conseguir, exactamente, los puntos que se indican en la consola. Sin ayuda. Ahora debes ser tú el que calcule, mentalmente, la suma de las cantidades seleccionadas por el muñeco. Con ayuda. El robot va calculando mentalmente la suma de las cantidades seleccionadas por el muñeco. Muy bien. Objetivo conseguido. Sin ayuda. Ahora debes ser tú el que calcule, mentalmente, la suma de las cantidades seleccionadas por el muñeco. ¿Por qué calcule, mentalmente, la suma de las cantidades seleccionadas por el muñeco? Sabe con el muñeco. Obrú, si empiezan. ¿Por qué calcule, mentalmente, la suma de las cantidades seleccionadas por el muñeco? Muy bien. Objetivo conseguido. Ayuda al muñeco a hacer un recorrido por el interior del laberinto para conseguir exactamente los puntos que se indican en la consola. Gracias por ver el video. Muy bien. Objetivo conseguido. Sin ayuda. Ahora debes ser tú el que calcule. Con ayuda. El robot va calculando mentalmente la suma de las cantidades seleccionadas por el muñeco. Sin ayuda. Ahora debes ser tú el que calcule, mentalmente, la suma de las cantidades seleccionadas por el muñeco. Muy bien. Objetivo conseguido. No, gracias. No, gracias. ¿Qué has pasado? Vuelve a intentarlo.